Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este 16 de febrero, comenzando otra vez con nuestro espacio de nuestro pan diario en un devocional más para su edificación en un devocional más en este espacio de nuestro pan diario de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, su hermano y amigo Juan Felipe Ortiz. Los saludé en esta tarde para dar este mensaje devocional que se llama Mi Ayuda. Está tomado del Salmo 121 que dice, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Verdad? El Señor es el que guarda tu salida, tu entrada, el que te acompaña en todo momento. Cuando hemos venido a ese encuentro con Cristo, cuando tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros podemos venir a un encuentro con Él. Podemos tener esa bendición de poder darnos esa alegría de compartir que Jesús y que Dios está en nuestra vida, que Él nos soporta, que Él nos ayuda, que Él nos cuida de caer, de tropezar. Él nos da la salida en la tentación y cuando haya alguna prueba, Él siempre nos ayuda, nos da el consuelo, nos guía y Él no descansa. En todo momento está cuidando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias. En todo tiempo nos guarda del mal, nos guarda con su sombra a su mano derecha, ¿verdad? Dice, el sol no te fatigará de día. O sea, nada podrá tocarte, nada podrá hacer que te vaya mal en tu vida porque tienes al Señor y aún en circunstancias complicadas y difíciles, Él está contigo, guiándote, dirigiéndote, ayudándote en todo tiempo. Durante décadas, ah, el versículo 2 del Salmo 121 es el versículo principal. Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es soberano y tiene el control sobre todo, por lo tanto puedo confiar en Él. Durante décadas, el renombrado coro del Tabernáculo de Brooklyn ha bendecido a multitudes con sus inspiradores himnos cristianos. Un ejemplo es su grabación del Salmo 121, titulado, Mi ayuda. Titulado, Mi ayuda. Este Salmo comienza con una confesión personal de fe en el Señor, quien creó todas las cosas y era la fuente de ayuda del salmista. Versículo 1 y 2. ¿Qué implicaba esto? Estabilidad, cuidado constante, presencia permanente y protección de toda clase de mal ahora y por siempre. A través de los tiempos, el pueblo de Dios ha escrito canciones que identifican al Señor como su fuente de ayuda. Me encanta elevar mi voz para entonar con otras canciones que reflejan el sentir de Charlize Weasley. Padre, extiendo mis manos a ti, la única ayuda que conozco. O las palabras certeras de Martín Lutero, Castillo Fuerte es nuestro Dios. ¿Te sientes solo, abandonado, confundido? Medita en las palabras del Salmo 121 y permite que llenen tu alma de fe y valor. Señor, no estás solo, así que no trates de vivir aislado y dependiendo de tus fuerzas. Regocíjate en el cuidado de Dios, tanto terrenal como eterno. Cualquiera que sean los próximos pasos que tengas que tomar, tómalos con su ayuda. Señor, gracias por ser nuestra fuente de ayuda. Ayúdame a recordarlo hoy. El Hacedor del Universo es la ayuda del pueblo de Dios. Jesús, el Hacedor del Universo es la ayuda del pueblo de Dios. Nosotros que somos sus hijos, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Podemos sentirnos amados y comprendidos. Podemos sentirnos verdaderamente bendecidos porque tenemos un Señor que nos ayuda, que nos cuida, que está su presencia con nosotros, que nos da estabilidad y su protección en todo momento. Podemos confiar en ese Señor que tiene la soberanía y control sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre todo lo que venimos haciendo. Y que Dios siempre, cuando usted se encuentra en una situación difícil, recuerde que usted es al que tiene que ir es a Dios, que tiene que ir a pedirle sabiduría, a pedirle guía. Arrepiéntase de todo corazón si no tiene a Jesús en su vida para que usted pueda tener una vida maravillosa en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le siga bendiciendo y que pueda usted tener la seguridad de que si usted se arrepiente, se acerca y tiene un, se acerca a Dios y tiene un encuentro con Jesucristo y lo recibe en su corazón, Él verdaderamente estará cuidándolo y protegiendo en todo tiempo. Dios cuida a sus hijos, dice la palabra de Dios. Más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos los que han recibido a Cristo, los millones de cristianos que somos en este mundo, tenemos la protección, el cuidado por ser hijos de Dios. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.